Bueno, empezamos, me parece. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todos quienes están aquí presentes. Un placer volvernos a encontrar una vez más. Primero que nada, bueno, decirles como les ha llegado la invitación, este nuevo encuentro de formación en género se enmarca en el ciclo Ley Micaela, ese ciclo Ley Micaela que comenzamos el año pasado, allá por octubre, noviembre del 2020, luego de la adhesión del colegio por aprobación por unanimidad del directorio a la Ley Micaela, y que como saben importó la obligatoriedad en las formaciones en género, no solo para quienes integran el directorio, sino también para autoridades de comisiones e institutos, para los delegados y las delegadas, y para los trabajadores y trabajadoras del colegio. Si bien, bueno, como saben, el año pasado trabajamos en esos cinco encuentros, donde hubo una gran participación, y luego fueron emitidas también las certificaciones por el propio colegio, justamente, y esto tiene que ver con la voluntad de la actual gestión de dar cabal cumplimiento a la Ley Micaela, queríamos que también esos encuentros estuviesen, contasen, con la certificación del Ministerio de Igualdad, Género y Universidad de nuestra provincia de Santa Fe. Y porque además consideramos que, bueno, no nos podíamos despedir en este 2021 sin tener un nuevo encuentro, y este nuevo encuentro que fue pensado, no tan teórico o expositivo como los anteriores, sino más bien reflexivo, que podamos reflexionar sobre nuestras propias prácticas jurídicas, y no jurídicas también, prácticas sociales, ¿no? Donde siempre decimos que tenemos incorporadas determinadas pautas culturales que necesariamente debemos ir modificando en pos de apostar a la construcción de una sociedad más igualitaria. Así que, bueno, sin más, justamente, y como fue en coordinación con el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe, nos acompaña Lorena Batirana, que es la Secretaria de Formación y Capacitación para la Igualdad del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe. Además que, por supuesto, nos está acompañando como autoridad en nuestro colegio la doctora Verónica Reynoso. Nuevamente, gracias también al Ministerio por estar acompañándonos y facilitando este encuentro, y haber hecho puente también con las disertantes que hoy nos acompañan, que es Luciana Sánchez y Luciana Valarera, que es un placer para nosotras y un honor tenerlas acá. Así que, sin más, Lore, te paso la palabra. Gracias, Lu. Bueno, muchas gracias al colegio por brindar esta posibilidad de trabajo colectivo, junto con el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia. Para nosotras, la verdad que es un verdadero honor poder acompañar este proceso que vienen llevando a cabo. Sabemos de todo el trabajo que han desarrollado a lo largo de todo este tiempo, y poder estar juntas este fin de año en un cierre de una capacitación, donde ya han tenido recorridos por conceptualizaciones generales, por materiales teóricos, nos parecía, desde el Ministerio, y así también lo sostuvo, y fue una decisión de nuestra Ministra Celia Arena, de hacer un cierre de lujo con dos invitadas que realmente nos hayan podido acompañar. Tienen las dos agendas muy complicadas, pero bueno, pudieron venir, pudieron estar presentes, y virtualmente nos acompañan hoy. Vamos a ver si más adelante, el año que viene, podemos coordinar alguna otra capacitación donde nos podamos encontrar presencialmente, que eso obviamente es distinto. Como decía Lucila, la idea de este cierre, de esta capacitación, es hacerlo de otra manera, en relación a que podamos generar un espacio de debate, de charla, donde podamos poner en juego todo lo que vinieron trabajando en las clases anteriores, y la idea es esa, que tenga esa dinámica. Y bueno, las voy a presentar formalmente a Luli y a Luciana. Luciana Valarela es Fiscala Adjunta de la Oficina de Violencia de Género del Ministerio Público de la Acusación, y Luli Sánchez es abogada de lesbianes, militante feminista, litigante en casos penales, en Cava y en Provincia de Buenos Aires. Bueno, bienvenides, y si quieren, damos comienzo a la dinámica. No sé si las chicas Luli y Luciana quieren saludar. Sí, muchas gracias. Yo quisiera saludar, agradecer siempre la posibilidad, en especial en estos días que les lesbianes no estamos siendo muy populares precisamente, sino que estamos tolerando una fuerte criminalización y lanchamiento mediático y también judicial, que nos estigmatiza fuertemente. Quiero agradecer mucho a las organizadoras por contar con esta posibilidad, con este espacio para interactuar y construir también, ojalá, un poder judicial y una abogacía diferente. Creo que son casos como estos, los de AVI y Magdalena, los que nos enfrentan a los defensores y también a los fiscales a grandes desafíos en cuanto a nuestro conocimiento sobre las violencias de género y nuestras obligaciones para hacer efectivos los derechos humanos sin estereotipos. Así que, eso. Agradecer también que sea algo organizado, no solo con mucho cariño, sino entre múltiples instituciones de gobierno, de la sociedad civil, y eso también es muy importante, poder juntarnos y que sea entre muchas organizaciones y con el apoyo estatal y sobre el texto de las leyes, además, porque es la capacitación de la ley Micaela que podemos aspirar a estas construcciones. En otro contexto, por supuesto, ni siquiera sería posible pensarlo. Así que, muchas gracias al Ministerio también. Bueno, eso quería decir. Bueno, yo también saludar y también agradecer la posibilidad de hoy juntarnos para conversar, gracias a las organizadoras que lo hicieron posible. La idea, me parece, un poco es que juntos pensemos, yo acá no tengo nada resuelto, sino que también es la posibilidad de una conversación. Así que, bueno, gracias por el espacio y por la presencia de las personas que pudieron participar. Allí, ahora les vamos a mandar por chat un primer caso. La idea es que lo podamos leer juntes. Se llegó cortado, ahí vuelvo a mandar. Bueno, mientras Lu lo acompaña, la propuesta pedagógica es empezar al revés de cómo en general se comienza en las capacitaciones, en las formaciones, digamos, partir de un supuesto práctico, de un supuesto caso, para a partir de ahí poder trabajar algunas cuestiones, sobre todo para también enfocar y pensar y desarrollar aquellos temas que vayan surgiendo del caso, ¿no? A partir del caso. Lu, si no lo podés subir, le podés hacer una lectura. Sí. Vamos a hacer eso. De todas maneras, quería ver si lo podías, comparto pantalla, si lo van siguiendo conmigo. Bien. Bien, ahí lo pueden ver. Sí, sí, se ve. Bien. La Fiscalía toma intervención en el caso a partir de un procedimiento policial por comisión del 911, ocurrido a las 23 horas del día 28 del 4 del 2020. En el lugar asiste en Laura M., quien habría sido violentada por su expareja, resultando lesionada y debiendo ser asistida médicamente. Es trasladada para su atención médica y más tarde se le toma declaración en la comisaría de la mujer, donde se le explica que en la noche del día 27, madrugada del 28, cuando ella salía de la casa de una amiga y se iba a subir a su auto, es interceptada por Juan G., con quien había tenido una relación de tres años. Había convivido un año y se había separado, porque un día él se retiró de la casa. Dijo que había sufrido situaciones de violencia por parte de Juan, mientras estuvieron en pareja, pero que nunca lo había denunciado, pero sí había tramitado una prohibición de acercamiento. Esa noche, él le dijo que necesitaba hablar con ella, la presiona haciendo alusión al que el hijo que ella tiene con otra pareja y le pide que siga su auto, ya que los dos estaban en sus vehículos. Ella lo sigue, se dirige a la casa de Juan, ingresan, charlan un rato y cuando él quiere tener relaciones sexuales, ella se niega y él la violenta y la accede vaginalmente. Cuando ella se va, él la amenaza y le dice que no haga la denuncia, porque si lo hacía, él iba a lastimar a su hijo. Cuenta que estaba muy dolorida, que se bañó, llamó un amigo suyo, que le iba a acompañar a realizar la denuncia, lugar donde ella se dirigía cuando su expareja la vuelve a violentar al salir ella de su vivienda. Se constatan las lesiones exteriores producto de este hecho. El 4 de mayo del 2020, Laura consulta con su ginecólogo, le relata lo que sucedió y éste constata. En la orilla vulvar se constata una leve escoriación, al espéculo en cicatriz cúcula vaginal, paciente histerectonizada. Se observa pequeña escala de un centímetro posiblemente traumática. Laura reitera la misma declaración en sede de Fiscalía. En el Ministerio Público de la Acusación, se advierte que Juan tiene denuncias por situaciones de violencia, ya prescriptas de dos parejas anteriores. También que había sido condenado por un acuerdo abreviado a una pena condicional por un hecho de lesiones graves calificadas por el vínculo. En el mes de agosto, Laura se presenta en Fiscalía denunciando que Juan y su nueva pareja la estaban amenazando, razón por la cual se ordena orden de allanamiento y detención del mismo, no encontrándose en el lugar requerido por lo que se ordena su captura. El 20 de agosto de 2020, Laura se vuelve a presentar en sede fiscal y manifiesta que desea que la investigación no continúe, ya que la denuncia que había radicado contra el mismo era falsa. Entrevistada por una psicóloga, dice que mintió, que lo hizo por bronca, enojo y por cosas que han pasado juntos y que se acumulan. El fiscal interviene, el fiscal interviniente decide avanzar con la investigación. El 15 de noviembre de 2020, Laura se presenta en fiscalía con representación de abogados particulares, quienes presentan un escrito solicitando medidas, confesando que incurrió en una falsa denuncia, haciéndole suscribir un consentimiento informado. Posteriormente, ante la negativa del fiscal de producir esa prueba, el mismo abogado se constituye en querellante. A las semanas solicita ser entrevistado por el superior del fiscal y vuelve a solicitar se disponga a la desestimación del caso y solicita el apartamiento del fiscal interviniente. El 10 de marzo del 2021, se presenta espontáneamente la denunciante ante el fiscal y explica que se había retractado porque estaba amenazada por Juan y que la familia de él le puso el abogado, cuyos honorarios fueron pagados por los familiares de su expareja. Dijo que ella nunca estaba sola con el abogado las veces que concurrió a su estudio, que siempre había alguien de la familia de Juan que la acompañaba a reunirse con el profesional. Una primera pregunta es, pensar en el proceder de este abogado particular, ¿se vulnera alguna normativa? ¿Cuál? Sí, y la primera consigna era que pensáramos un poco sobre esta actuación de estos abogados particulares, cuál era la opinión que tenían, quienes están participando de esto que había ocurrido. ¿Alguna, alguna, si se quiere animar a romper el hielo? ¿Alguna, alguna, si se quiere animar a romper el hielo? También en algo que hablamos con mis compañeros era poder identificar estereotipos de género, también en el relato de toda la situación, de todo el caso, de acuerdo a lo que fueron viendo en las clases anteriores. ¿Rompo el hielo? Dale, André. Bueno, creo que tiene un poco de todo, porque, bueno, más allá de la ética de ese abogado particular, que tiene un montón de cosas, o sea, que le paga una persona, que no se entrevista, no tiene una entrevista adecuada con la víctima, que tiene que estar a solo, ofreciendo un lugar de escucha, encima se le paga a otra persona, hay un montón de cuestiones éticas feas, eso por un lado. Con respecto a la retractación, es parte, es muy común, porque es parte de la misma violencia que está ejerciendo, y esto de la retractación es muy común, el ida y vuelta, y el ida y vuelta, pero, bueno, es parte del mismo proceso de violencia. No sé, a ver qué otras cosas, no sé, mientras lo, yo lo iba leyendo a medida que Lucila lo leía, y bueno, en ese momento se me ocurrió, tiene un poco de todo. A ver, bueno, rompí el hielo, que me ayude otro. Otra, otro, o tre. Sí, también estaría bueno, voy a tratar de acompañar el Word, porque quieren volver al texto, para recatar algunos de sus fragmentos. Sí. Sí. A ver, si ayuda un poco a que podamos conversar, ¿qué les parece de esta situación, que puede llegar a ser habitual, que es algo extraño? ¿Qué piensan respecto a esto? Por ahí sumo algo, y que me parece interesante, y es la interseccionalidad, que se puede ver en el caso que presentaron, porque por un lado, además de ser víctima de violencia de género, por parte de su expareja, también es víctima de violencia económica, por parte de la familia, además de su situación de vulnerabilidad económica, la familia de su pareja es la que le pone el abogado, que termina actuando en contraposición a los propios intereses de su cliente. Entonces, ahí cómo se van interseccionalizando, las diferentes violencias sobre una misma persona, cómo se sobrevulnera la víctima, por ser víctima de violencia de género, pero también por su situación económica, y también por otras situaciones, porque ella accede a hablar con su pareja en el momento de la agresión, por el hijo que tenía con otra pareja anterior, entonces no cómo se van sumando en una misma persona todos estos distintos aspectos, que hacen una sumatoria en la que se termina consumando la violencia de género en todos los aspectos que la atraviesan. Está bueno pensar esto que vos decías, de qué intereses está representando este abogado, si los intereses de esta mujer, que es por la cual se presenta como, a quien se presenta como representándola, y se constituye como querellante, o los intereses de la persona que en definitiva les están pagando, que son los familiares, como parece que eso, ahí hay una situación que es un tanto conflictiva, y, bueno, no sé, se me ha ocurrido otra cosa para conversar, pero ahora se me pasó, me olvidé. Esto que, bueno, que también la compañera había dicho antes sobre, bueno, que suele ser habitual que las mujeres se retracten, o sea, si alguno quiere, ¿qué les parece que pueden ser las razones por las que esto puede ocurrir? ¿Qué les parece que se debe hacer en esas situaciones? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Claudia. Sí, a mí me parece que trabajar en temas de violencia implica ser respetuoso de los tiempos de la mujer. esto de, al principio, yo hace muchos años que estoy en la temática, y al principio cuando uno entrevistaba o asistía a una mujer, y la mujer no tomaba la decisión que uno esperara que se tomara en la situación, producía como mucho, no sé si enojo, pero como desánimo o desaliento, y uno bajaba como la guardia, decir, bueno, no lo intento más, porque yo le di todo, hice todo, ¿qué más voy a hacer por esta mujer? Hasta que, bueno, trabajando, yo creo que interdisciplinariamente, se aprende mucho, se aprende mucho de otras profesiones, y se aprende a respetar los tiempos de la mujer. Me parece que pasa por ahí, que los tiempos de la mujer no son los tiempos de la abogada, los tiempos de la mujer son aquellos que le van a permitir pensar en una estrategia posible muchas veces. No es solamente me cruzo el tribunal, hago una denuncia, y ya está, y la solución va a aparecer mágicamente. Tiene que ver con muchas otras cuestiones que nos involucran a todos y a todas. Y, bueno, eso lleva tiempo, tanto a los operadores jurídicos, a todos los que intervenimos en estas situaciones. Me parece que estos espacios que estamos compartiendo y que tenemos la posibilidad de seguir transitando tienen que ver con eso, con seguir formándonos como profesionales, como operadores, básicamente, desarrollando empatía y también capacitándonos, porque uno puede tener la mayor predisposición en escuchar a una mujer o a una víctima, sea mujer o no, pero muchas veces no cuenta con las herramientas técnicas para poder hacerlo. Y muchas veces la mujer es en una única oportunidad que se decide hablar. Y si la persona que la está escuchando no está preparada para eso, tal vez se desperdicia esa escucha. ¿Alguien que quiera aportar algo que le dispare este caso? Perdón, yo entiendo mal o el abogado particular de la denunciante es contratado por los familiares del denunciado. Sí, así vale. Bueno, ahí hay una cuestión de ética, porque más allá de la perspectiva de género, estamos frente a un hecho tipificado como un delito y el abogado tiene que mínimamente presumir que si es contratado a su servicio por los familiares del denunciado, hay alguna circunstancia que inhibe su actuación en una supuesta defensa de la denunciante que no es tal. O sea, sus honorarios se los está pagando el propio denunciado. Ahí me parece que hay una cuestión muy grave, porque la pregunta yo en un momento me perdí, pero la volví a leer desde el drive. La pregunta es cuál es la actuación del abogado particular y muy reunida con la ética profesional, mínimamente, no solo una cuestión de falta de perspectiva de género que es clara a todas luces. O sea, si tu honorario como abogado defensor te los paga el denunciado o los familiares del denunciado, no hay mucho más para agregar, me parece. Sí, vale, y ahora que introdujiste vos justamente la cuestión de la ética, nosotros, bueno, también no puedo dejar de decirlo, digamos, desde el colegio venimos trabajando justamente cómo la cuestión de ejercer la abogacía desde un enfoque de derecho humano en clave de género es justamente un doble compromiso ético que tenemos como operadores y operadoras jurídicas. Y de hecho, justamente, esto se entrelaza también con que, bueno, tenemos un protocolo de actuación entre situaciones de violencia entre colegas y lo importante de que, bueno, de que empecemos a internalizar esa responsabilidad que tiene un plus en nuestro caso. Así que, bueno, nada, no quería dejar de mencionarlo. Ahí Luli puso una pregunta en el chat, si esa actuación de ese abogado es reñida con la ética o podemos considerar que es un delito. A ver qué había para decir. para que no quede sin respuesta la pregunta la pregunta de Luli no soy abogada penalista con lo cual estaría incurriendo pero no sé si alguno de los participantes de la charla tiene algún conocimiento más específico pero claramente hay un comportamiento antiético y habría que ver si hay algún tipo penal que se configure en ese en ese accionar lo mío pasa más por el derecho civil y otras cuestiones hasta ahí no llego pero probablemente se configure algún delito ya es un tema más específico y de tipo penal y habría que ver si en alguno encuadra el comportamiento de este abogado ¿Alguna más? vuelvo un poco más allá de por ahí alguna cuestión bien netamente jurídica como estamos aquí también con trabajadores y trabajadoras del colegio personas que por ahí no son profesionales del derecho vuelvo un poco a esto de los estereotipos y los prejuicios digo cómo pueden llegar a directamente impedir un acceso a justicia directamente no solo digamos hacer irregular un proceso sino directamente impedir el acceso a justicia lo importante que es que empecemos a trabajar en esos prejuicios de estereotipos y no solamente de los profesionales del derecho digo sino de todos los que intervienen en ese proceso desde una formulación de denuncia que puede intervenir en una comisaría en un CTD médico médica psicólogo psicóloga de un equipo interdisciplinario en el MPA bueno también porque no en los ámbitos escolares en el ámbito de la salud donde muchas veces son los primeros justamente los primeros niveles que se encuentran con estas situaciones de violencia sufridas por mujeres niñas lo destaco como puede muchas veces ser un obstáculo directamente en el acceso a derechos lo importante es escuchar ese relato como decía un poco Claudia de darle lugar a una escucha atenta cuidadosa respetuosa yo quisiera agregar justamente una cuestión de cómo estas dos vertientes llamémoslas así de violencia que ustedes identifican que Franco comentaba y usó la figura o la herramienta de la intersección poder profundizar un poco ahí ¿no? cómo intersecta esto que en principio identificamos como una violación a la ética yo creo que puede constituir incluso más de un delito te diría no uno ojalá uno pueden ser varios me atrevería a decirlo y está bueno también que tengamos claro esto porque las faltas a la ética son una cuestión administrativa y de control de los colegios profesionales pero los delitos no y es como bueno eso son delitos acá puede haber desde coacción hasta encubrimiento hasta alguna especie de no quiero decir cohecho pero algo por ahí digamos puede haber defensa de intereses contradictorios puede haber muchas cosas que podrían ser encuadradas como delitos cometidos por abogados en el ejercicio de su profesión son delitos no faltas a la ética o sea además de delitos pueden ser faltas a la ética pero digo para distinguir una cosa de la otra porque una falta a la ética bueno eso tiene una entidad y un delito tiene una entidad y unas consecuencias y un delito tiene otras y acá estamos frente a una conducta que en mi opinión por lo menos está mucho más cerca de un delito que de una falta ética y está bueno que las abogadas sepamos cuáles son los delitos que podemos cometer en el ejercicio de nuestra profesión como sujetos calificados sería o sea conocemos los de los médicos probablemente pero no los de las abogadas eso bueno dice mucho así que está bueno también ponerlo en circulación en los colegios pero además me parece muy interesante como estas delitos y faltas a la ética que están naturalizados invisibilizados a los que no estamos atentes porque no hay mecanismos de control de los colegios de abogadas sobre el cumplimiento de estas cuestiones no hay instancias claras de denuncia recién Lucila comentaba sobre un patrocinio perdón sobre un protocolo entre colegues digamos entonces bueno como hace una persona víctima de esta mala praxis para poner en conocimiento del colegio estas faltas disciplinarias miles de cuestiones se abren allí ¿no? pero también justamente como esta falta ética o estos delitos cometidos en el ejercicio de la profesión pueden también bueno nada justamente intersectan con esta otra vertiente que estamos de la cual hablamos y que ustedes identificaron que tiene que ver con esto de la retractación ¿no? que es frecuente y lo que comentaba la compañera que habló antes respecto de los tiempos de las mujeres y la necesidad de entender esto que fue tan claro que es que los tiempos de las víctimas de violencia no son los de les abogades y que muchas veces les abogades somos quienes tenemos que poner la cara y explicarle a las personas que los tiempos de la justicia no son los de ellas ni los de ellos porque bueno muchas veces somos el único actor sino es la policía ¿no? el único actor que la persona tiene para enterarse de algo ¿no? a nosotros puede acceder a WhatsApp cosa que a funcionarios públicos muchas veces es muy difícil y muchas personas también optan incluso por esas razones por defensas particulares y no tiene que ver solo con la calidad sino con la accesibilidad entonces cumplir las reglas éticas me parece y controlar estas condiciones me parece extremo necesario ¿no? por ahí los colegios controlan más no sé el pago del bono y justamente este tipo de cosas ¿no? esto está instalado el pago del bono es súper importante por supuesto y los honorarios profesionales pero estas cuestiones también y en ese sentido bueno quisiera dejar la pregunta así planteada ¿no? ¿qué tiene que ver esta impunidad profesional llamémosla con el hecho de que en este caso en concreto la persona que resultó víctima la mujer que resultó víctima se haya retractado varias veces ¿cómo es esto posible? tiene que ver solamente con que o sea solamente tiene que ver en algo con que el abogado es varón y ella es mujer tiene que ver con las violencias de género tiene que ver con cómo se usa la violencia jerárquicamente en las instituciones como con todo lo anterior ¿qué tenemos para decir de esto? me parece una dimensión muy interesante por eso la traigo ¿no? vuelvo a romper el hielo creo que 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 no hay motivos generales de las retractaciones porque cada caso cada esta esa víctima esa mujer está viviendo un caso muy particular y que solo le pasa a ella y que está atravesada por montones de cuestiones entonces puede querer retractarse a ver si es es difícil el proceso hasta que se lo le termina dando la verdadera motivación a a a la abogada y bueno o sea ¿por qué? porque terminan planteándote decir bueno pero necesito que mantenga a mis hijos porque no puede mantenerse sola necesita tiene problemas con la vivienda entonces a mí me ha pasado donde clientes mías han optado por la retractación y es una situación sumamente difícil o sea porque los planteos vienen por el lado de que necesito que mantenga a mi hija necesito o sea cuando hay problemas de vivienda el miedo o sea cuando gana el miedo el temor me han planteado y de qué me sirve haciéndome así con el papelito de qué me sirve este papelito de restricción o sea porque obviamente no es un escudo contra golpes entonces es muy difícil no es fácil es muy complejo o sea los motivos vienen de todos lados con múltiples violencias y con múltiples necesidades de esa mujer que no tiene no tiene la contención adecuada como para sostenerse en el tiempo en ese proceso que el abogado o la que la abogada que la fiscal tal vez quisiéramos llegar adelante a llevar adelante pero que la víctima te dice no lo puedo sostener por esto por esto por esto por esto y te pase un listado de por qué no lo puedes obtener en el mejor de los casos a veces ni siquiera te lo puede decir si yo en relación a lo que decís vos Andrea yo creo que en la medida que no se haga un abordaje subjetivo con la persona con la mujer que se presenta en una institución o con un abogado particular me quedan estas ciertas dudas de que se puedan trabajar las situaciones de violencia de forma individual en un estudio particular porque por la trayectoria y la experiencia que tengo en el lugar en el que trabajo me da la pauta de que la abogacía ocupa un lugarcito mínimo en relación a lo que significa la práctica y el abordaje integral de una situación de violencia y muchas veces esas frustraciones tienen que ver con que los abogados las abogadas los abogados trabajamos solos o solas y eso hace que nos metamos en un ámbito en el cual no podemos no podemos hacer que esa persona haga un proceso subjetivo en el cual vaya visibilizando algunas cuestiones y vaya no solamente empoderándose pero sí que vaya haciendo un proceso en el cual pueda romper con esa con esa forma de vida y pensar en que pueda construir una nueva disculpen estoy en sanatoria me tengo que hacer una tomografía de urgencia así que quería hacer mi aporte porque siempre tengo la duda en relación a eso creo que es sumamente importante que también como profesionales nos demos cuenta de nuestras limitaciones de hasta dónde podemos llegar y que en la medida que esa persona no sea convocada yo trabajo en un centro interdisciplinario de asistencia a víctimas y que en la medida que esa persona no sea convocada y tal cual como decía antes Claudia que esa persona no se sienta de alguna forma alojada en las instituciones hace que sea muy difícil la intervención el abordaje y que eso tenga un saldo positivo y sí lamentablemente cuando uno ve son situaciones en las cuales se vuelven a reiterar y se vuelven a dar bueno nosotros vamos generalmente o nos contactamos con la fiscalía se vuelven a dar o que vuelven o o distintas situaciones por las cuales ya todos todos conocemos yo creo que tienen que ver también con esos procesos en los cuales nosotros no logramos captar y contener a esa persona a esa mujer en esta instancia que tal vez sea la única como dijo Claudia y bueno y ahí tenemos que revisarnos y revisar también los colegas particulares para ver si es viable desde ahí abordar estas problemáticas que requieren un abordaje integral desde mi punto de vista bueno nada más que decir chicas yo quisiera quisiera decir algo sobre sobre lo que está pasando antes de que todos digamos medio lo mismo en cadena porque es algo que suele pasar y quisiera anticiparme a a eso ¿no? porque todos vamos a dar una justificación de por qué la señora en este caso en particular que bueno representa y hablamos un poco de todos los casos también pero en este caso particular no puede sostener y vamos a hablar de que es terrible de que es pobre de que hay que respetarla de que me va a venir que se yo pero no nos vamos a hacer cargo de lo que fue mi pregunta que es cómo nosotros contribuimos concretamente como abogades de la profesión para una cosa y la otra entonces comprendo perfectamente los límites pero también comprendo las herramientas y las soluciones que existen el proceso si una mujer víctima de violencia llegó a una abogada ya está denunciando ya decidió avanzar ya pasó por el proceso de empoderamiento si hay una retractación puede ser porque justamente esas condiciones no se pueden mantener no es una opción la retractación no es una opción jurídica la persona no opta por la retractación se ve forzada a retractarse porque la correlación de fuerzas y la dinámica de violencia estructural en el caso y la falta de perspectiva de género y la falta de ética y la falta de escucha y la falta de imaginación para abordar los casos de manera interdisciplinaria hacen que esas condiciones no se den pero no es por una propiedad intrínseca de la mujer no es que la violencia le causa a la mujer la propiedad intrínseca de retractarse y el empoderamiento es un procedimiento mágico e incomprensible que cada mujer hace en particular porque si no solo serían viables las herramientas de la psicología y no tendríamos una comprensión sobre los fenómenos de la estructuralidad de la violencia entonces yo quiero volver a insistir con esta pregunta ¿en qué contribuye la falta de ética de los abogados a que las mujeres se retracten en los casos concretos? Ahí me gustaría agregar algo y es que tal vez también cómo contribuye la falta de perspectiva de género de los abogados porque si el abogado interviniente hubiera conocido tal vez la ley 26485 y la definición que da la ley de violencia de género claramente se podría entender incluido como un sujeto perpetrador de violencia porque está haciendo uso no de esta desigualdad de poder una desigualdad de poder económica que se ve plasmada en esta víctima porque la familia de su agresor es la que le paga el honorario y esa desigualdad de poder en la que está inmersa la víctima y en el medio del abogado también hace que se vean vulnerados los derechos de esta víctima porque atraviesa el asesoramiento jurídico y también las ideas y la imaginación jurídica que podría proyectar bueno el abogado en este caso o cualquier profesional abogado en la defensa y la protección de los derechos no de una víctima de violencia de género en este caso eso se me viene a la cabeza a ver si un abogado conoce la ley conoce la definición de lo que es la violencia de género claramente podría advertir que está reproduciendo esa violencia de género sobre esta víctima o sea que es un sujeto activo la perpetración de esta violencia incluso quería sumar algo con lo que dijo la compañera Andrea creo que fue y que también se suma la falta de perspectiva de género de los profesionales en el abordaje de la problemática también se ve plasmado en la falta de perspectiva a la hora de abordar los problemas porque claro la víctima inicia el proceso pero también obviamente porque el patriarcado y la violencia de género es un problema estructural que atraviesa todas las instituciones de nuestra sociedad después se va a impedir a decidirlo ¿por qué? ¿y por qué? ¿qué va a ser una denuncia que embargando en sueldo a alguien si la mayoría de la gente de nuestro país trabaja en negro tiene un sueldo en negro ¿qué le va a embargar? más cuando más se bajan en la escala social claramente menos bienes que embargar va a poder haber entonces más situación de vulnerabilidad se le suma a esta víctima aparte ¿qué va a denunciar? si sabe que tal vez la policía no entra a su barrio o que si llama a la policía o el botón antipánico tarda entonces el abogado en la articulación de los mecanismos que le brinda el derecho para la protección de esta víctima si no tiene perspectiva de género también se ve impedido en la imaginación de la articulación de la defensa y de la protección de los derechos y la integridad de la víctima me parece que bueno que hay muchas cuestiones ahí como graves y a tener en cuenta a la hora de pensar en una defensa de estas situaciones porque la verdad que la falta de perspectiva de género en un abogado puede tener consecuencias tremendas incluso en el exceso digamos yo he escuchado en muchas oportunidades asesorar o hacer juicios de opinión en relación a situaciones de violencia y alentar denuncias inmediatas de situaciones que quizás conlleven mayor violencia digo y en ese sentido también me parece interesante poder pensar de qué manera los abogados podemos medir el riesgo sé que eso es algo que es muy digamos que se habla mucho en lo teórico de la medición de riesgo pero bueno poder tener esas cuestiones esas herramientas o esas alertas para pensar cuando realizamos un asesoramiento a una mujer víctima poder pensar en esto del riesgo y cómo acompañar en esos procesos y en el caso de situaciones como la planteadas en el supuesto en el caso en cuestión bueno también nos interesaría mucho ver qué herramientas o cómo esto se trabaja desde la fiscalía precisamente cuando se advierte una situación de este tipo bueno ahí tomo la aposta esa situación fue por lo menos puesta en conocimiento por parte del fiscal a la fiscalía regional porque es una situación que ocurrió y creo que se planteó la posibilidad de hacer una denuncia por como decía Luli por la comisión de delitos en este caso estaba representando intereses encontrados de una misma persona entonces estaba claro que estaba cometiendo un delito pero bueno también me parecía interesante esto resaltar lo que decía Luli respecto a que la retractación no es una opción y más allá de que la entiendo que el acceso a la justicia básico depende también de un montón de políticas públicas que deben que desde mi experiencia puedo decir que no que siempre son nunca son duraderas nunca son permanentes y que eso influye en la posibilidad de acceso de una mujer a poder denunciar si esto muchas veces la falta de vivienda la falta de acceso a trabajo condiciona a la mujer a realizar una denuncia como en esta situación incluso esta actuación de un abogado que debiera ser una persona de su confianza y que en definitiva representaba sus intereses puede ser incluso lo que provoque esta retractación y este no ver salida porque la persona que es de su confianza incluso genera una situación que es profundamente que es delictiva pero que además es profundamente revictimizante para la mujer por lo que ya se había animado a hacer la denuncia y es un volver atrás ante esta situación entonces un poco pensar porque siempre como que la necesidad de aplicar o de abordar los casos con perspectiva de género siempre se pone al lado de los funcionarios públicos y esto es necesario y es así también aprovechando quienes participaban de esta conversación poner un poco también la mirada en estas prácticas particulares de la defensa pública que entiendo que también debe ser respetuosa de los derechos humanos de las mujeres y no generar estas situaciones de discriminación desde mi práctica lo que yo puedo decir es habitual que los abogos particulares muchas veces recaigan en estas defensas que son las más fáciles de caer que tienen que ver con recaer en los estereotipos de género hacia la víctima me ha pasado en las audiencias donde se pone el acento en cómo esta víctima es como madre en cómo esta víctima en el tipo de vida que puede llevar esta víctima que es la defensa más cómoda y más fácil para hacer para algunas formas de virtuar el relato de la mujer hasta llegar a estas situaciones que son mucho más graves que son que a lo mejor no tan burdas como en esta situación pero sí es muy habitual que defensores públicos y defensores particulares lleven a las víctimas a las audiencias las hagan hablar en esas audiencias pidiendo la libertad de quien las ha agredido digamos y esa situación es terriblemente violenta para la mujer hace recaer de alguna manera la responsabilidad de la libertad o no de la persona que la ha agredido en su decisión digamos y bueno esto también puedo revisarlo me ha pasado verlo ya tanto de la defensa pública como de los abogados particulares en una actuación que entiendo que es muy violenta para la mujer que la expone demasiado obviamente que contradice cualquier cuestión ética que podamos pensar y hasta de bueno entonces esto es lo que puedo aportar digamos desde mi experiencia y desde lo que vemos más allá obviamente de la responsabilidad que tenemos los funcionarios en cómo abordamos estos casos en qué lugar damos también a estas víctimas de qué manera abordamos las situaciones y cuál es el compromiso que tenemos en relación a estas situaciones pero bueno estaba bueno por eso la idea del práctico repensar también esto que no suele ser tan habitual de pensar como son las actuaciones de las defensas yo quisiera por ahí también con esto que abrís que por ahí charláramos un poco de cuáles son estas otras prácticas no tan quisiera decir evidentes pero evidentemente tampoco son tan evidentes pero bueno otras prácticas incluso más naturalizadas podríamos llamar para ser correctas que en definitiva son formas de presionar o de coaccionar y de condicionar justamente la posibilidad del acceso a la justicia la posibilidad de visibilizar distintas distintas violencias ¿no? y yo creo que bueno para abrir un poco el juego también ahí tenemos que hacer desde la abogacía desde la abogacía particular si se quiere particular que no quiere decir una institucionalizada porque muchas somos militantes pertenecemos a organizaciones a distintos movimientos sociales ¿no? quiero recalcar también eso o sea no es desorganizada ni es individual por no ser estatal el ejercicio profesional pero justamente en estos casos bueno ¿cómo es la interacción o cómo son los límites que muchas veces nosotros en las consultas trasladamos a las personas que son víctimas de violencia y sobre todo de violencia de género y estructural respecto a cuáles son los alcances de la jurisprudencia ¿no? es como no esto el fiscal no lo va a querer llevar a juicio o no esto el juez no lo va a hacer o no esto no lo planteamos porque la prueba es floja y entonces en un juicio vamos a perder cosas que justamente contraponen quizás lo que es un sentido común de lo que deben hacerle fiscales por ejemplo respecto de si decidieron o no llevar un caso a juicio o lo que podemos llamar el discurso tradicional sobre cuándo decidir llevar un juicio qué litigios llevar a juicio y cuándo no ¿no? por ejemplo en ese sentido es algo que pasa mucho sobre todo en los delitos sexuales que ahora además se está tomando forma de otros debates ¿no? ya ahora antes bueno cosas que considerábamos imposibles litigar en términos de delitos sexuales porque se consideraba que no había pruebas finalmente con muchos años de bueno litigio reformas legislativas etcétera vamos dándonos cuenta que no era imposible llevarlas a juicio sino que lo que había era mucha impunidad y prejuicios ¿no? entonces bueno ¿en qué dimensiones o cómo vemos que esas formas menos sutiles o más sutiles perdón de ejercer estas presiones que forman estos patrones de retractación de indefensión aprendida que profundizan la violencia ¿no? yo lo pienso en estos términos y planteo esto en cuestión de la jurisprudencia sobre todo porque me lo encuentro constantemente como una como una tensión como una tensión política digamos más que como una violación a la ética en el litigio de muchos casos ¿no? y en lo que UNEMISME también le plantea a quienes consultan sobre llevar un caso adelante o cómo o cuáles son las expectativas o si el caso se va a ganar digamos como hay mucha también fantasía respecto a qué es lo que se va a poder hacer o cuáles van a ser los tiempos o qué va a pasar con su vida durante el tiempo que lleva un litigio entonces creo que bueno que justamente hay que diferenciar también entre esto entre lo que son delitos y violaciones a la ética pero lo que son tensiones políticas también que tienen que ver por un lado con las distintas funciones y por el otro lado con las distintas posiciones institucionales ¿no? me refiero bueno justamente a esto a que hay política criminal que muchas veces no tiene que ver necesariamente con mejorar las condiciones en ese momento para que determinados casos puedan ser litigados y eso suele condicionar muchas veces las decisiones que se tomen ¿qué otras cosas se les ocurren a ustedes que representen estas tensiones? a veces pasa al revés a veces las tensiones son con los abogados los fiscales quieren llevar un caso dicen no esto va a fracasar ¿para qué vas a poner la víctima justamente a testimoniar o para qué vas a llevar al exnovio? y la grecia dice no sí quiero porque me parece cualquier pavada o sea pueden venir de los dos lados ¿no? pero en este caso lo planteo porque justamente como decía Luciana lo que se suele plantear no es solo la obligación fiscal sino también las restricciones que se les plantean a los ministerios públicos para llevar estos casos que son condicionamientos en algunos casos son personales hay fiscales nefastas y fiscales nefastos todos lo sabemos pero en otros casos son condicionamientos políticos institucionales de recursos que tienen otra fuerza ¿no? que son formas de litigio que se imponen a través de resoluciones por ejemplo me pasó hace muy poco en un en un caso discutiendo con un fiscal de que había una orden del fiscal general que le impedía con estar de acuerdo con prisiones domiciliarias para si por fuera de las supuestos planteados en el código penal que son más de 70 años y enfermedad terminal ¿verdad? y no sé mujeres embarazadas entonces está esta orden general que lo prohíbe y era un caso de un varón trans que estaba siendo enviado a prisión y que la defensa necesitaba pedir la prisión domiciliaria porque hay recomendaciones internacionales que dicen que los varones trans las personas trans no pueden estar en prisión que es tortura mandarles a prisión y el fiscal no podía oponerse a esa o sea no podía conceder tenía que violar y desconocer los tratados internacionales de derechos humanos porque tenía que respetar esa orden general ¿no? por más que discutamos digamos bueno justamente la ética del fiscal era un fiscal que incluso en otro caso por considerar había sido sancionado ¿no? y muchas veces en términos de género es lo que se reclama ¿no? o sea que no se den las prisiones domiciliarias de los acusados víctimas de violencia de género ¿no? entonces en este caso bueno ahí hay como no solo una tensión política sino una tensión ética muy fuerte donde el fiscal finalmente violó los derechos humanos pero cumplió la orden de su superior y el varón trans todavía está preso ¿sí? en una cárcel de mujeres porque por supuesto pero bueno además de esto quiero decir bueno son este tipo de desafíos que les abogadas en principio se nos plantean otros digamos esa es la pregunta ¿cuáles son? desafío no sé si si son desde la abogacía pero sí lo que vemos es que chocamos con la falta de infraestructura la fiscalía caro de Luciana no da basto no puede entonces tenemos muchas veces como abogadas y abogados claros ni siquiera hay que claras situaciones donde son donde hay que aplicar la perspectiva de género no hay que ser muy rebuscados pero luego después no la fiscalía no da basto entonces tenemos los casos tenemos nuestras clientas nuestros clientes tenemos una normativa y un plexo normativo protectorio pero nos chocamos con la imposibilidad de acceder a la justicia que en definitiva lo que pasa es siempre y que siempre venimos desde el colegio desde las comisiones que que trabajan la temática en nuestro colegio la de derechos humanos también tenemos un plexo normativo que realmente es protectorio tenemos muchos tratados internacionales pero nunca o recién ahora empezamos a ver esa esa justicia por la que todos y todas anhelamos que sea feminista que sea inclusiva que esté comprometida con los derechos humanos que esté comprometida con las perspectivas de género y también bueno una falta de capacitación desde también desde la universidad para todos para todos los abogados y todas las abogadas que se entienda esta transversalidad de la perspectiva de género sumo a eso y perdón no quería decir que de hecho en la facultad de derechos la única materia que había sobre género que era optativa en ese momento en su momento bueno ya no existe más y no hay incluso en ninguna materia contenido de género en la universidad pública esto también porque tiene que ver con las personas que luego vamos a ejercer ser operadoras del sistema o ejercer la profesión queda un poco uy perdón Lu dale dale que estabas vos no no que quería agregar a esto que puso Luli en el chat que puso falta de infraestructura no hay una organización de los colegios para litigar con perspectiva de género que apoye la conformación de equipos interdisciplinarios quería resaltar un poco esto de lo importante que de alguna manera que también lo dijiste Luli de que si bien el ejercicio de la profesión digamos de no entender solamente que porque no somos profesionales estatales del derecho no podemos también aportar y lo importante de nosotros siempre lo decimos y la gestión también del colegio así lo entiende y está comprometida en ese sentido con organizarnos como abogades lo fundamental que es la organización de la abogacía en ese sentido y la verdad es que la agenda de los géneros nosotros que venimos también participando desde la Comisión de Derecho de la Mujer de FACA y que a su vez también está tomada y hay ese compromiso desde la Federación de los Cinco Colegios de la Abogacía bueno lo fundamental que es para hacer ese empuje que necesariamente tiene que ser también institucional ¿no? Entonces bueno destacar un poco eso lo importante que es que también haya una abogacía organizada en ese sentido eso cortito que quería agregar y como siempre decimos que necesitamos no solamente una reforma judicial sino que es mucho más profundo una reforma de todo el sistema y como ahí los colegios de la abogacía y los colegios profesionales porque son muchos los profesionales que intervienen en el abordaje de la violencia digo de salud de salud mental bueno lo fundamental que bueno que también estén organizados y que empujen institucionalmente ¿no? ese cambio yo quería decir brevemente retomando lo que decía Luciana que obviamente es cierto en relación a la materia optativa quedábamos en la facultad de derecho que cuando cuando aconteció el cambio de plan de estudios no la pudimos sostener hubo manera de que permanezca en el plan y bueno en las facultades están los procedimientos de atención de casos de violencia en la mayoría de las facultades pero también ahí hay al existir estos obstáculos institucionales cuesta mucho difundir llegar al procedimiento acompañar situaciones es ir salón por salón a comunicarles a los estudiantes cómo funciona de qué manera pero bueno cuando los apoyos institucionales no están se hace muy cuesta arriba no por eso bajamos los brazos por supuesto y en los planes de estudio en los programas en los programas de las materias nosotras damos clase en una de ellas queda criterio de la docente del docente agregar el contenido digamos lo cual está mal porque hay algo que es muy llamativo en una capacitación a la defensa pública que vimos desde el ministerio un abogado planteó si la perspectiva de género era obligatoria digamos no me acuerdo ni la pensión ni nada pero quiero decir es obligatoria y es obligatorio que esté en los programas y que en las materias se agregue contenido que esté atravesada la materia por la perspectiva de género con lo cual me parece gravísimo que todavía eso no esté internalizado no esté puesto en práctica y bueno queda mucho camino por transitar me parece que es algo con lo que tenemos que seguir trabajando y me gusta mucho esto que dice Luli porque así se siente del trabajo en la profesión bueno en este momento estoy en gestión pero cuando cuando trabajaba de manera particular esto de de trabajar colectivamente con los compañeros con las personas con las que iniciamos la militancia y eso siempre me parece que es la única manera de hacerlo creo la única manera me gustaría sumar algo a lo que decía Lorena y lo que dijo que este obstáculo axiológico o por ahí político de incluir la perspectiva de género y diversidad en el trabajo profesional también se suma este aspecto este obstáculo axiológico porque a lo largo de toda la facultad yo no he visto ningún plan de estudio ningún programa de ninguna materia que incluya los principios de Shabia Carta por ejemplo cuando uno transita las materias que tienen que ver con lo internacional jamás se mencionan inclusive entonces pero además de eso porque si ya en la etapa de grado no se mencionan también hay un desprestigio en lo que tiene que ver a lo económico en una especialización de posgrado en cuanto al género y la diversidad o sea en cuanto a la perspectiva de género y la perspectiva de diversidad en los estudios que son de posgrado entonces cuando un profesional tiene que elegir entre una especialización que sea de derecho constitucional o derecho penal que inclusive obviamente tiene que incluir la perspectiva de género cuando tengan si tuvieran que elegir entre esas especializaciones una especialización que sea más integrada en perspectiva de género y diversidad claramente si lo ve o lo analiza desde el aspecto económico probablemente elija cualquier otra especialización porque puede estar muy desprestigiada dentro de la propia abogacía dentro de la mirada de los otros profesionales académicamente y también en el ejercicio de la profesión todo lo que tiene que ver con una preparación de posgrado en cuanto al género porque se entiende como algo tal vez una materia más blanda inclusive dentro del colegio de abogado también habría que hacer algún relevamiento tal vez pienso en las comisiones en las en las comisiones de estudio del colegio de abogado la conformación en cuanto al género de las de las distintas de los distintos centros de estudio ¿por qué? porque después vamos a encontrar que lo que es constitucional penal tal vez está más integrado por varones y sin perspectiva de género y aquello que se entiende como más blando que tiene que ver con la teoría del derecho no la teoría general del derecho la filosofía del derecho o aquellas materias que incluyen y abogen con la inclusión de la perspectiva de género y diversidad dentro del derecho tal vez que se la tienen como más blanda y de menos prestigio son en donde menos tal vez varones heteronormativos heterosexuales y que reproduzcan esta heteronormatividad se incluyan porque se le produce un desprestigio frente a los otros profesionales en esta especialización de posgrado que realicen o en el estudio académico o en lo que fuera si alguien aspira a una trayectoria académica a ir escalando académicamente dentro de una institución claramente va a elegir si miran en la mirada de esos tres profesionales algunas de estas otras ramas del derecho que se entienden más duras o por lo menos más currables desde el lado económico Me gustaría agregar que por lo menos desde esta gestión se trató siempre de que la conformación de las autoridades de institutos y comisiones sean con paridad no es fácil porque hay muchos institutos y comisiones que trabajan desde muchos años y internamente se eligen las autoridades y se van rotando y lo hacen elegidos democráticamente dentro de esa comisión o instituto eso por un lado otra de las consignas que siempre tratamos de respetar desde el colegio y que también así se viene planteando desde FACA es el no sin nosotras que todas las capacitaciones charlas que se den desde el colegio tiene que haber desde las disertantes o panelistas también mujeres no solo hombres el saber no es masculino y además bueno específicamente en estos dos años con la actividad de las comisiones específicas que tenemos a cargo de Lucila Cusumano ha trabajado en forma transversal con el resto de las comisiones institutos digamos en eso hemos ido desandando un camino que todavía es largo pero lo hemos podido ir haciendo y ya con orgullo lo decimos muchas comisiones institutos que son netamente masculinos ya lo tienen incorporado que si van a organizar una charla también tiene que haber una mujer en el panel no hablamos de una paridad en el panel pero al menos y si tratan de hacer el esfuerzo para ellos porque son son típicas como en la rama penal por ejemplo es muy normal que sean todos todos varones y hay otras que somos mujeres y que sí que tienen que ver con las que son menos redituables como abogadas y abogados de niño niña adolescente somos todas mujeres porque son son áreas donde se prácticamente se presume gratuito nuestro trabajo que eso también es para debatir yo ahí sumo algo nomás y no quiero hacer eso y ahí conozco todo el trabajo que está llevando adelante Lucila Cusumano que me parece perfecto en cuanto al colegio todo lo que vienen haciendo perdón colectivo siempre colectivo obviamente por eso desde el colegio y desde la comisión pero no solo voy a lugares en donde no se permitía el acceso a la mujer sino también en lugares donde la mirada ajena no le permite el acceso a los propios abogados digamos abogados hombres y ahí también es a lo que voy porque después le toca a un abogado por ejemplo como en el caso en cuestión en el caso en análisis y no tiene perspectiva de género ¿por qué? porque ese abogado por ahí tiene culpa siente un sentimiento de culpa cuando va a elegir una especialización o algo en elegir algo que sea en torno al género entonces se dan esa doble cuestión hay ramas del derecho que están reservadas que se pretendían reservadas no exclusivamente a lo masculino y hay otras ramas del derecho en las que se pretende o en las que se le inculcan ¿no? a los hombres abogados que no tienen que participar ¿no? porque no conviene no es redituable acá entonces un poco eso ¿no? cómo se también se insertan los abogados hombres este sentimiento de la culpa la culpa que si no la tienen se inculca entonces dicen no, no te conviene meterte en género meterte en otra cosa meterte en derecho constitucional que es un poco mejor entonces un poco ¿no? como ese doble aspecto esas dos caras de la exclusión para las mujeres el ingreso y para los hombres no también el ingreso a estas otras alternativas Franco yo por ahí no sé si estás hablando de homofobia o si estás hablando de discriminación invertida y espero que estés hablando de homofobia porque la discriminación invertida no existe así que voy a hablar de las dos cosas igual para responder un poco ¿no? como varias cuestiones digamos que te pido que no me interrumpas porque soy una lesbiana hablando y queda muy feo que un compañero interrumpa a una lesbiana o a una lesbiana y cuando está hablando espera tu turno y después retoma ¿bien? quiero decir varias cosas con esto que vos estás hablando de los espacios segregados digamos porque una cosa es un espacio segregado por género y otra cosa es la estratificación social de la que vos estás hablando y los varones no acceden a los espacios segregados por género calificados como femeninos no por culpa sino por esto otro que vos identificás que es que pierden privilegios tanto individuales como colectivos cuando acceden a esos espacios ¿sí? por eso es que la ley Micaela es obligatoria y la perspectiva de género es obligatoria tiene que ser transversal a todas las áreas del derecho si el derecho constitucional también requiere perspectiva de género ahora también se nombró la compañera del colegio y vos lo trajiste a colación también esta cuestión de que los varones penalistas hacen el esfuerzo de llevar a una mujer porque no hay mujeres penalistas a sus prestigiosos dos paneles de dogmática bueno tengo muchas cosas para decir al respecto pero lo primero que tengo que decir es que por suerte desde hace varios años no nos importa a las mujeres lesbianas travestis trans mariconas y gays penalistas lo que digan los varones heteros y penalistas porque organizamos nuestros propios congresos espacios de dogmática penal donde los varones cis heteros son bienvenides pero solo muy raramente los dejamos hablar y menos frecuentemente aún nos molestamos en que tengan que hacer el esfuerzo de tolerar nuestro olor a diversidad en sus prestigiosos paneles con olor a rancio entonces quiero también traer esto porque nosotros no hacemos el esfuerzo de ir a esos paneles no hacemos el esfuerzo porque es un esfuerzo que no vale la pena porque no nos sentimos convocados en lo más mínimo para hacer políticas de lavado de cara que no son profundas entonces por eso organizamos nuestros propios espacios en nuestros propios términos que cada vez son más por suerte y que no son justamente espacios que son segregados y por otra parte quiero decir también que lo que sucede es que es verdad también este otro fenómeno que identificamos que es que muchos nos dedicamos a temas que tienen que ver con el género y la violencia de género no por opción sino por solidaridad y supervivencia además de por estancamiento ¿no? porque yo quería ser actriz de cine pero la verdad es que soy abogada penalista porque mis amigas son sistemáticamente acusadas de homicidio y el homicidio es un delito muy grave y muchos van presos sistemáticamente entonces tengo que hacer algo al respecto esto lo sé desde niña y pues lo que estuve a disposición por mi extracción social obrera y porque Perón hizo la universidad gratuita fue la uva en abogacía porque vive en capital ¿sí? es una herramienta también de autodefensa y de defensa de mi colectivo porque es fácil es barata gozar de prestigio social relativamente y hay un acceso mínimamente democrático al conocimiento y porque Lu Bayarela tuvo que hacer una enorme carrera judicial y rendir mucha pleitesía y dar muchos exámenes para estar donde está y yo con mi matrícula puedo litigar a la par de ella y hacemos un escándalo de litigio en un tribunal aún en las peores condiciones ¿no? entonces quiero decir que también todas estas cosas se nos juegan cuando hablamos de quién va a qué lugar quién puede hablar dónde somos invitadas dónde nos sentimos mejor o peor ¿no? y también cómo entendemos políticamente que bueno que debemos articular dije esto del dolor porque a mí me pasó algo muy concreto también y me callo con el litigio de Diana Zacayán en relación al fiscal que nos había tocado por sorteo para el juicio de Diana que es Saint-Jean de apellido que es el hijo de Américo Saint-Jean que es un represor fue bueno quien tuvo a su cargo digamoslo así el dictador de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar su hijo además de ser su hijo es defensor de genocidas reivindica el accionar de su padre y es aún hoy fiscal en la justicia nacional y nos había tocado como fiscal en la causa de Diana Zacayán es una referente travesti de derechos humanos cuando no había manera digamos de recusarlo en principio porque está muy mal visto recusar a defensores de genocidas aunque les parezca mentira defender un genocida no parece ser como en este caso para que veamos cómo hay también versiones refinadas de esto ¿no? en el caso que nos trajo Lu analizábamos los intereses contrapuestos en el caso de un abogado particular pagado por la familia de del denunciado digamos acá era imposible que la justicia entendiera que había intereses contrapuestos en un fiscal que había defendido represores y el ejercicio de la acción en nombre del Estado en el caso de una defensora a través de derechos humanos aún así logramos hacer un planteo disciplinario que no fue efectivo pero el fiscal se sintió ofendido y se excusó y una de las cosas que usó como argumento fue esto que yo te decía sacándote un poco de pica de la discriminación invertida y del olor porque él decía que de ninguna manera iba a tolerar compartir el mismo espacio y sentir el olor de gente que en definitiva se decía discriminada pero lo había discriminado a él antes de conocer su actuación y esto de invertir los términos de la violencia bueno se llama manipulación y es una forma de violencia y es una forma de violencia que se utiliza muchísimo en los ámbitos bueno y que es muy fácil de utilizar para las personas que tienen poder entonces quería aprovechar para traer también todas estas reflexiones y para bueno eso motivarnos a seguir reflexionando porque estas cuestiones son súper súper cotidianas y nos atreviesan a diario en cada aspecto de nuestra de nuestra profesión puedo sumar una cosita por ahí se malinterpretó lo que dijo me expresé mal yo que no hablo claramente no hablaba de violencia de género invertida porque no considero que un hombre pueda sufrir violencia de género en manos de otra mujer sino que hablaba en torno a las masculinidades ¿no? ¿cómo se van construyendo y cómo se legitiman estas masculinidades? ahí lo que pone Luri ¿no? ¿cómo se van construyendo y se van legitimando estas masculinidades? entonces por ahí los obstáculos que encuentran otros hombres en los hombres en acceder a estas cosas es en la mirada de los otros hombres ¿no? pero no en ningún modo de entenderlo ¿no? de violencia de género invertida y también sostengo ahí compartimos varias cosas yo también quise ser actor pero bueno no se pudo no se pudo y otra de las cosas es no en entender esto yo también me identifico con las disidencias entonces en entender en que yo tampoco quiero ser parte de un panel en el que se lo legitima no se le da una imagen más legitimada incluyendo a disidencias y a mujeres porque tiene un obstáculo epistemológico y también un obstáculo ontológico científicamente hablando con ese panel sobre ese panel entonces lo que a mí me parece y es que hay que construir ¿no? dentro de estas ramas del derecho nuevos saberes nuevos paneles y también jerarquizar nuevos profesionales y jerarquizar académicamente nuevas discusiones en las que esté incluida ¿no? pero ontológicamente desde la arqueología de estas ramas a las disidencias y a las mujeres porque como vos decís de nada sirve ¿no? que laven la cara que legitimen los paneles incluyendo a una mujer cuando van a borrar con el codo lo que hicieron con la mano ¿no? es esa parte seguir reproduciendo la violencia pero más invisible ¿no? entonces para hacer visible esta violencia que se reproduce a través del derecho me parece no interesante eso poder sacarle este prestigio que tienen estos paneles y armar ontológicamente ¿no? desde desde el inicio paneles ¿no? que sean inclusivos de todos y también que sean inclusivos de la perspectiva de género y de la ansiedad solo eso nada más bueno alguien que quiera hacer alguna intervención más me parece que fue que fue muy enriquecedor estoy de vuelta hay muchos temas que por ahí me interesaría muchísimo Luli saber tu opinión o tu mirada acerca de todas las construcciones en relación a las masculinidades algunas construcciones teóricas en relación a eso pero bueno por ahí excede este encuentro yo la verdad que les agradezco mucho tanto a Luciana como a Luli la propuesta de trabajarlo de este modo porque la verdad que hay pocos espacios de formación así donde se pueda generar un espacio de diálogo al mismo nivel que no tengamos que esperar el espacio de preguntas y la disertación toda esta cuestión de la formalidad y que podamos tener este día y vuelta les agradezco la generosidad muchísimo y me parece que es algo que funcionó y que vamos a repetir porque me parece que genera esto de la cercanía de poder plantear algunas dificultades prácticas concretas en relación a nuestro trabajo desde los distintos lugares desde los distintos lados del mostrador así que les agradezco les agradezco mucho no sé si alguien quiere hacer alguna intervención más en relación no vamos a tener tiempo para presentar el otro caso que va a quedar pero igual lo tienen está en el documento que compartió Franco también para la reflexión pero bueno no sé si quieren compartir algo más si no no yo bueno agradecer también la instancia creo que nuestra idea era poder tener esta conversación no venir acá digamos a desarrollar nada porque también nosotros también nos hacemos todas estas preguntas me parece interesante quedarnos con estas cuestiones de que desde el lugar de la abogacía particular esto que decía Luli que también se pueden correr los límites he tenido situaciones también de abogados particulares que han generado que han venido con propuestas a la fiscalía que realmente han dado lugar a cuestiones que nosotros no lo habíamos podido pensar y eso esa cuestión también activa que digamos no se agota solamente en tener la perspectiva de género ser respetuosos de los derechos de las mujeres sino que también está bueno que nos quedemos con eso y que lo empezamos a poner en práctica les agradezco también el intercambio y la participación de todas la idea era tener esta conversación y poder intercambiar pareceres porque vuelvo a repetir no tengo nada dado sino todo el tiempo muchas preguntas sobre nuestras propias prácticas y también aprendemos de otros así que bueno era un poquito cerrar de esa manera bueno yo también a modo de cierre quiero darle gracias a las disertantes por habernos acompañado la idea era esa que sea un encuentro reflexivo que nos podamos interpelar que nos podamos cuestionar que nos cuestionemos todo el tiempo y bueno seguir invitándolos invitándolas a construir un colegio que pueda aportar un poquito más a una sociedad más igualitaria y con menos violencia y por eso bueno es la convocatoria no solo a los abogados que formamos parte del colegio de la segunda circunscripción de Rosario sino también a sus trabajadores y trabajadoras gracias por también habernos acompañado durante todo este tiempo gracias por estar presente acá también en el Zoom y gracias Verónica Reynoso por habernos acompañado durante también estos dos años para nosotros como comisión y vuelvo a resaltar es un trabajo colectivo de mis compañeras que integran la comisión de género y diversidad quienes las quiero y las admiro profundamente y de las demás comisiones la comisión de derechos humanos también está Mercedes Senti acá y de la comisión de asistencia a la mujer en situación de violencia de género la verdad que bueno fue un compromiso un trabajo y nada invitar a seguir profundizando porque la verdad que queda muchísimo pero bueno sin más gracias y eso a seguir construyendo un colegio de abogados y abogadas inclusivo con perspectiva de género diversidad y profundamente comprometido con los derechos humanos nada nos vemos pronto chao te lo veo nos vemos prontito gracias 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 gracias